No me acuerdo de esta letra Borracho en mi ciencia no puedo ver mucho más Mis ojos se olvidaron como había que mirar Nunca fue lo mismo, me diste silencio Sentado, acostado, no tengo remedio Voy a confundirme, quizás ya no piense más A veces que están donde no corresponde estar Te puede hacer ver lo que siempre va a estar de mal No busques respuestas en el envase No gastes canciones en relucir vanidad Nadie va a robarte si estás en mis sueños Nadie va a alcanzarte si solo se llevo allá Borracho en mi ciencia no puedo ver mucho más Mis ojos se olvidaron como había que mirar Nunca fue lo mismo, me diste silencio para aprender a escuchar Soñando despierto Perdido en las vueltas que nunca voy a dar Y hay miedo en el aire con toda seguridad Y hay miedo en el aire con toda seguridad Me olvidaron como había que mirar Nunca fue lo mismo, me diste silencio para aprender a escuchar Soñando despierto, lo mismo da 여� 되�gó aloarle a alguien más No ha listo, no hay miedo en tener clientes No he ducks descripción, suscripción, ¡Sous Fa readily escuchar! ¡Guguen!